Se ha movido, se ha movido muy poco sería la cuestión, puesto que por la situación que vivimos ya no hay la misma concurrencia que había y la misma apertura, no. Pero sin embargo hemos buscado alternativas para seguir sirviendo al pueblo y en mi caso a las personas que van o vienen por la avenida Girón Pasaje. Bueno, el servicio allí para llevar su parte. Exactamente. Y ahora aquí dentro de la ciudad también ha prestado algún tipo de servicio. ¿De qué manera, Marcelo? Hemos prestado lo que es entrega a domicilio, que ha sido, bueno, esa es la modalidad que está autorizada, ¿no? Entonces hemos estado haciendo continuamente, estamos entregando desde desayunos, porque abrimos ya desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces estamos en ese tipo de entregas y sin ningún inconveniente realmente hemos podido entregar todo el tiempo que los clientes nos han solicitado. Hemos podido hacerlo continuamente. ¿No han tenido algún tipo de inconveniente con las autoridades de control? No, no, para nada. Ellos nos paran, verifican si es que realmente se tiene el salvoconducto y revisan si es que uno está cumpliendo lo que dice el salvoconducto. Entonces me han encontrado varias veces, a veces con compras y dice compra de insumos y a veces me han encontrado con comida, que es entrega de comida a domicilio. Entonces no ha habido ningún inconveniente en ese caso. Claro, realmente es así, puesto que uno está dedicado a una actividad puntualizada, entonces se necesita la materia prima para transformarla en producto terminado. Entonces se encuentra a veces en cualquiera de las dos fases, entonces no hay ningún inconveniente. Como uno está determinado a esa actividad, el policía revisa la actividad y uno cumple, entonces no tiene ningún inconveniente y puede tener las facilidades para trabajar. www.achiras.net.es, el portal de Girón.